Oye, el hecho de que se haya tardado tantos años en repetir la rambla, ¿a qué crees que se debe? ¿Realmente la vida es tan difícil? ¿Es un tema un poco psicológico? Creo que es un poco psicológico también, pero bueno, yo la rambla, como he dicho siempre, los repetidos que han hecho la rambla no han hecho igual que yo. Siempre yo hice la rambla, o sea, directo, arriba del todo hay un reposo que se va a la derecha, los tres repetidos que han hecho, ¿sabes? O sea, Edu, Cris y Andrés Bilhamer se han ido para la derecha. Yo cuando hice la rambla, hice toda la línea recta, no me fui arriba cagándome un poco para reposar y luego subir. O sea, para mí, como yo hice, para mí realmente es 9A más, pero igual como ellos, quizás 9A, porque un reposo corta mucho la vía. O sea, la rambla estaría sin repetir entonces. Claro, como hice yo, o sea, solo he hecho yo. Los demás repetidores se han escaqueado un poco a la derecha a reposar. ¿Y tú podrías haberte escaqueado también? Yo me puedo escaquear, pero bueno, yo sigo la vía. La vía sigue recta porque me tengo que ir a la derecha a reposar y luego me vuelvo a la vía y subir. Yo prefiero hacer el grado que toca y si, bueno, los siguientes repetidores siguen el camino más fácil, que es ir a reposo, pues mira que la siguen y harán 9A o lo que sea. Igual será más fácil, que es mucho más fácil, pero bueno, allá hay. ¿Un escalador que te motive? ¿Un escalador que me motive? Pues mira, hay mucha gente que veo que me motive, pero el que más, o sea, con el que he escalado y eso, cuando estoy, por ejemplo, con Dani Andrada, lo veo escalar y cómo me cuenta las cosas. O sea, me motiva un huevo. O sea, escalar con él es una pasión. ¿Tus objetivos próximos es la Copa del Mundo? La Copa del Mundo y mis objetivos son la Copa del Mundo y el Campeonato del Mundo. Y bueno, luego hay las competiciones nacionales, la Copa de España. Y bueno, en Roca, igual, o sea, intentar más 8A a vista y un objetivo muy grande sería el 8A más a vista. Pero bueno, en días así trabajas también. También repetir 9A, 9A más. Y si hay algún 9B, algo aquí cerca. ¿La alimentación te cuidas de alguna forma especial? Sí, bueno, la alimentación siempre te cuidas un poco más, un poco menos, pero siempre sigues una línea así que te vaya bien y que te desinteres. ¿Chilán Balán te gustaría probarla o...? Me gustaría mucho probarla porque se ve una línea muy guapa y creo que debe ser buena. ¿Qué piensas de la polémica de Chilán Balán? ¿La polémica? Bueno, no sé, yo no opino porque tampoco he visto ni a Bernabé ni a nadie, o sea, no sé realmente si ha hecho la vía o no. Creo que yo nunca mentiría en hacer una vía, pero bueno, él si ha dicho que ha hecho la vía, la verdad es que entre 9A y 9A más es realmente potente. Cada vez los grados, los grados son, o sea, pasar un plus cada vez cuesta más, ¿sabes? Se van alargando, o sea, de 9A a 9A más hay bastante. ¿Qué piensas cuando ves a gente como Adam Ondra con 14 años, el nivel que tienen? Yo creo que como siga así, será el rey, porque yo...